Móvil, en Cadena Río. Treinta y tres minutos pasaron de las siete de la mañana. Retomamos el contacto con el móvil. Marce, ¿por dónde andás? Belú, estoy recorriendo las calles de nuestra ciudad. Voy a preservar a mi fuente y por eso no voy a decir ni su nombre, ni el lugar donde nos encontramos, como para poder dialogar tranquilos con él. Él es un cooperativista de la ciudad de La Plata. Él se encarga de todo lo que tiene que ver con la limpieza de nuestra ciudad y con la recolección de residuos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Estás al tanto de lo que podría suceder con la empresa ESUR, que aparentemente la Municipalidad de La Plata va a cerrar un trato con ellos y no se sabe qué es lo que va a suceder con ustedes, con los trabajadores, con los cooperativistas? No, por ahora no sabemos nada. Nosotros recién me estoy enterando de eso. Lo que pasa es que para nosotros es todo normal porque nos pidieron la medida de los zapatos, la medida de la ropa, así que supuestamente nos van a entregar la ropa, así que para nosotros recién me estoy enterando. Claro, para ustedes su trabajo continuaría normal. Sí, sí, para nosotros sí. Y hago otra consulta. En cuanto a la salarial, ¿ustedes cuánto están cobrando en este momento? En este momento 3.500, nos pagaron 3.500, pero no sé, ahora sí va a haber aumento, ¿no? La verdad es que no sé. ¿Ustedes continúan con la misma situación del año pasado, sin obra social, sin aportes? Por ahora sí, a nosotros nos dijeron que no iban a aportar todo eso, íbamos a tener obra social, todo eso, pero hasta ahora no. Bueno, te voy a poner en contacto con el piso, a ver, Belén Cazares, Mario Baudry, Walter Casamayor, ¿alguno de ellos se va a saludar? ¿Te está escuchando, chicos? Sí, Marce, Mario Baudry te habla. Yo quería consultarlo, esto se va a resolver este viernes, según nos informaron desde el municipio, que no quisieron salir a hablar por un tema que todavía no lo tienen resuelto. ¿Nadie les informó que van a privatizar gran parte del servicio de recolección no habitual de basura que se la van a dar a la empresa Esur? Ah, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. No, la verdad que a nosotros no nos avisaron nada, por eso yo le estaba diciendo a ella que nos pidieron la medida de ropa, de calzado, la medida de la ropa, y, no sé, para nosotros es normal. No, no, seguro. Y además, lo importante sería que si van a sacar a las cooperativas de este trabajo porque le van a dar el contrato hasta junio del 2017, lo importante sería que todos los cooperativistas vayan a trabajar a la empresa Esur, donde van a tener sueldos más dignos, van a, seguramente, aportes patronales y obra social. Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que todavía desde el municipio no resolvieron si los van a contratar a las cooperativas o las van a dejar afuera. Es un tema que van a resolver este viernes. Y contame, ¿desde cuánto hace que estás trabajando en la cooperativa? Yo hace tres años. Y en este recorte ustedes son de las cooperativas que se reempadronaron. Claro, sí, sí. Es lo que nos reempadronamos. ¿Y qué horario de trabajo haces? De siete a doce. De siete a doce y por eso ganás tres mil quinientos pesos en el bolsillo. Sí. ¿Y te dan la ropa de trabajo? Sí, tenemos la misma ropa que teníamos de la gestión anterior. Y con el tema, ya que no tienen obra social, ustedes, la cooperativa tiene la obligación de tener un seguro médico para su gente. La cooperativa son todos socios. Obviamente vos debes pagar una cuota social en la cooperativa para trabajar. Así no lo hagas por tu recibo, seguramente en los papeles debe figurar así. Sí, es como un monotributo, así. Exactamente. Eso te genera una obra social, eso nunca te lo dieron. No, yo nunca lo tuve con la otra gestión, tampoco lo tuvo. Algunos compañeros míos sí lo tenían, pero yo no. Claro. Y ahora en estas tampoco, no nos dijeron. Claro, porque es un trámite personal. Si vos lo hicieras, te lo darían y tendrías obra social. Sí. No, es bueno saber, ¿cómo está el resto de tus compañeros que han estado en esa cooperativa o en otras? ¿En qué cuadro de situación fue quedando un montón de gente? Bueno, de la parte de nosotros, que nosotros pertenecemos a esto donde estamos ahora, nosotros quedamos todos. Ustedes son los que siempre trabajaron. Los que siempre estuvimos. O sea, son los que realmente trabajaron y siempre estuvieron. Eso está bien. Todos los que trabajaron tienen que haber quedado. Eso es muy bueno. Sí, nosotros sí, siempre estuvimos. Todos los compañeros míos, estamos todos. Bien, o sea... No se dieron de baja ninguno. O sea que por ese lado no hubo ningún recorte. Tampoco hubo estas idas y vueltas de que primero los sacaron, después los volvieron a poner, no. Claro, no, no. Bueno, eso es importante. Tampoco has tenido conocimiento o te ha pasado que algún compañero haya sido explotado de alguna manera diciendo que cobraba determinado dinero y por ahí el puntero o el que estaba a cargo le sacaba parte de su dinero. ¿Esto lo viviste con algún compañero? No, no, no. Con nosotros no porque somos muy comunidos nosotros porque entre nosotros nos hablamos, todo eso. Nos comunicamos las cosas, las inquietudes que tenemos, todo eso. Y mi amigo, me alegro que así sea porque trabajas un montón de horas. Realmente la situación de los cooperativistas es toda similar. Ellos en papel tendrían que estar ganando alrededor de los 7.000 pesos. La realidad es que ellos están cobrando entre 3.100 y 3.500 pesos. En realidad todos viven una situación bastante floja de papeles. ¿Y por qué la diferencia entre 3.100 y 3.500 si el sueldo es 7.000? Claro, porque 3.100 era lo que estábamos cobrando con la gestión anterior nosotros. Ahora cuando cambiaron, que pagaron a todos por igual, a los punteros que había, los que quedaron, y a nosotros, nos pagaron todos 3.500. 3.500, a todos por igual 3.500. A todos por igual. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Tenés idea? No, la verdad es que no sé. Claro. Ojalá y supiera. Claro, ahí está el tema. Pero bueno, me imagino que conservar el trabajo es lo más importante. Seguro, por eso no te vamos a preguntar nada más hacia arriba, porque te agradecemos la comunicación. Y además, me alegra que estén unidos, porque con 3.500 pesos es evidentemente que no podés vivir. Debes tener una situación difícil. Sí, porque estamos en la misma situación todos. Por eso no hay... Por eso están todos unidos y me alegro por ustedes. Es la única manera, sabés que a través de Cadena Río podés contar con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que nadie se quede sin trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Qué difícil, ¿no? Qué historia, ¿no? Y sí, sí. Ahora, importante que... Esto se resuelve el viernes. Sí, sí. Esto se resuelve el viernes. Sí, sí, sí. Nadie les informa nada. Bueno, les voy a contar que él es el tercer cooperativista con el que hablo. Algunos no quisieron dialogar con nosotros por temor y también le dijimos que les dábamos la posibilidad de reservar su nombre y el lugar donde trabajan, pero por miedo prefirieron no hablar. Está bien. Con todos los que hablamos, ninguno se ha enterado de esta situación, ninguno ni siquiera sintió un rumor que hablaba justamente de esta cuestión. Así que el desconocimiento entre los trabajadores, el trabajador en serio, es bastante importante. Hay un desconocimiento bastante grande. Sí, pero un tema delicado. Sí. Estamos jugando con el trabajo de un montón de gente. Sí, 5.000 cooperativas. Claro, que ganan 2 pesos con 50, que no van a llegar a fin de mes, no llegaban antes, no van a llegar ahora y que... Sí, que no saben qué va a pasar, porque en definitiva ellos tal vez desconozcan esto y a través de la información que vos vertiste ayer, uno imagina que todos ellos van a ser reincorporados, que van a seguir, pero tampoco hay ninguna seguridad. Claro, me llama la atención porque cualquier gestión que administre un Estado como es la Municipalidad de La Plata o la Municipalidad de Grisos puede tener un montón de alternativas. Sí. Pero no puede jugar con la gente de darlo público, decir, bueno, nos conviene más dárselo a la empresa, nos conviene más la cooperativa, municipalizamos el servicio. Garro acá fue muy claro, dijo que no lo iba a municipalizar, que no estaba dentro de sus planes, no era su área. Otro así lo hicieron. Los medios publican, vienen publicando en estos días y nosotros fuimos uno de los primeros ayer en decir lo que iba a pasar con la empresa de Sur. Dimos detalles de la empresa de Sur, tenemos muchos más, que mañana les vamos a explicar quién es cada uno de los integrantes de la sociedad y los socios ocultos de la empresa. Cuánta plata gana por día, pero lo que nos llama la atención es que se juegue con la gente y no le avisen por lo menos para que tome recaudos. ¿Ahora estará decidido esto realmente o todavía habrá que esperar? Según lo que nosotros consultamos en el municipio ayer, recién el viernes van a tomar una decisión. Si fue un tema de que lo pensaron, es muy desprolijo que pensar y largarlo a la gente. No, por ahí tirarlo para ver cómo se maneja, cómo se sacude, si realmente tiene interés o no, si pasa de largo. Sí, es difícil. Es un tema difícil. Bueno, Marce, muchas gracias. No, de nada. Muy eficiente. ¿Viniste con los zancos hoy? Sí, un poquito. No, no tantos, ¿eh? Hoy es un taco mediano. Taco chino, taco chino. Sí, un taco chino, medianito. Ya voy a venir con algo más. Yo entendí, es taco chino. ¿Cómo es taco chino? ¿Taco chino? No, no, taco chino. No, taco chino. Y se acordaba su... No importa. No, no, por favor. Bueno, chicos, no. Hoy normal. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Bueno, chao, chao. Siguieron ustedes. Móvil, en Cadena Río. Inicio de espacio publicitario. Agencia de Noticias CNA. Para saber lo que pasa en la Argentina. Agencia de Noticias CNA. www.agenciacna.com